Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y estamos otra vez con los lanzamientos de mayo Este es otro mes en los que vienen un poquito juegos algunos interesantes, ya sabéis que como siempre Hay un listado bastante amplio de juegos y yo siempre hago como una selección de los que a mi me pueden llamar más la atención Así que empezamos con el 3 de mayo Para PC, PS4 y PS5, Shifu Shifu es la historia de un estudiante de Kung Fu que persigue a los asesinos de su familia en busca de venganza La suerte no va a estar a tu favor y no tendrán piedad contigo El entrenamiento nunca termina, el Kung Fu se domina a través de la práctica y es una senda que deberán recorrer el cuerpo y la mente Aprende de tus errores, desbloquea habilidades y encuentra la fuerza de tu interior para dominar la fuerza devastadora del Kung Fu Pack Mail 13 de mayo, para Play 4, Play 5, Xbox One y Series X, Evil Dead The Game En este juego cuentas con un equipo de 4 supervivientes Mientras exploras, saqueas, lidias con tus miedos y encuentras elementos clave para sellar la brecha entre los mundos En un juego inspirado en las 3 películas originales de Evil Dead Juega por el bien o por el mal Lucha por las fuerzas del bien O por el contrario, toma el control del demonio Kandarian para dar caza a Ash y a sus otros personajes Mientras posees a los deadites y el entorno y mucho más para engullir sus almas 17 de mayo, para PlayStation 5, Two Points Campus Construye tu universidad como quieras Por primera vez, podrás diseñar los exteriores Tanto desarrollar el entorno educativo de tu campus Que tendrá las mejores instalaciones de enseñanza de Two Points County Tanto si prefieres construir solo lo básico O como encargarte de plantar hasta el último árbol que se te ocurra Aquí puedes crear la universidad que quieras El único límite es el de tu imaginación 19 de mayo, para PlayStation 5, Endzone World Apart Comenzarás una nueva civilización con un grupo de personas tras un desastre nuclear Construye un nuevo hogar para tu gente Y asegura su supervivencia en un mundo hostil Lleno de reacción, lluvias tóxicas, tormentas de arena, sequías y asaltantes Envía expediciones a lugares olvidados Y toma decisiones importantes que cambiarán el futuro de tu gente También para el día 19 de mayo Este día se han puesto ahí de acuerdo Para Play 5, Play 4 y Xbox Series Vampyr The Maskerized Swanson Ya sabéis que mi inglés deja mucho que desear Pero bueno, yo hago lo que puedo Pues nada, este titulillo En este juego podrás controlar a tres vampiros con diferentes disciplinas y habilidades para decidir el destino de Boston Métete en la piel de estos monstruos en un mundo sofisticado donde las líneas entre lo real y lo sobrenatural son siempre confusas Eso sí, todo tiene consecuencias Ten cuidado con tus actos Tanto en la investigación como en la interacción social con los personajes Analiza con cuidado cada situación Porque tus decisiones pueden tener enormes consecuencias en las vidas de tus héroes Y sobre todo en el destino de Boston 20 de mayo para Playstation 4 y Switch Cotton Fantasy Algo siniestro se está gestando Los sauces están desapareciendo del país de las hadas Y la reina de las hadas le pide a Seda que busque ayuda a la bruja Nata de Cotto Una aventura en la que disponemos de seis personajes Que cada uno de ellos tiene sus propias mecánicas y ataques Lo que te da la opción de elegir diferentes estilos de juego Y encima, aparte de eso Tienes 16 niveles y desbloqueables en el juego 24 de mayo Solo para Switch East War Un juego pixelar que nos mete en un futuro cercano La sociedad está al borde de la desaparición Una toxina letal se ha extendido por todo el mundo Destruyendo y devorándolo todo a su paso Sin embargo, un minero de subsuelo Y una joven con poderes misteriosos Empiezan a abrazar la esperanza de poder llevar una vida próspera en el exterior Descubre asentamientos tan hermosos como extraños Y haz nuevos amigos mientras recorres el mundo en tren Haz frente a los monstruos muy peculiares Y a feroces jefes finales Con el arma favorita de Jon Ya sea un lanzallamas Un lanzangranajes Controla a Jon y a Sam Para resolver puldes Todos los puldes que hay en el entorno Que hay bastantes Y superar formidables mazmorras Ya sea separándose para atravesar Caminos ocultos O manteniéndose unidos Para atravesar parajes peligrosos Y por último El 27 de mayo Para Play 4, Play 5 y Switch Caos de Canguro Este es un juego que salió ya en Playstation 2 Que yo de hecho le tengo Y me parece muy buena idea Que hayan sacado una remasterización de este juego Porque era muy muy divertido Un juego de plataformas en 3D Embárcate en una odisea épica Domina los guantes mágicos Explora escenarios alucinantes Y vive la mayor aventura de Kau hasta la fecha Kau es una bolita de pelo adorable Y sobre todo peleona Que se embarca en una misión Por descubrir la verdad Tras la desaparición de su padre A cada paso Te enfrentarás a nuevos desafíos Deberás hacer uso de todas tus habilidades Y aprender otras nuevas Ya sabes lo que se dice Lo importante es el viaje No el destino Y nada chicos Hasta aquí Toda la selección que yo he hecho De este mes de mayo Lo que sí me he dado cuenta Es que algunos juegos Que hemos seleccionado en meses anteriores Me he dado cuenta que a última hora Les han cambiado de fecha Y les sacarán en otro momento Por ejemplo Uno de ellos fue el mes pasado Que fue Arcade Paradise Que era un juego Que tenía que haber salido El 30 de abril Le han pasado creo que para agosto No sé si os habéis dado cuenta Vosotros que algunos juegos De los que yo digo por aquí Luego no sé por qué Me les han cambiado de fecha Pero bueno Estos son cosas que pasan Y es lo que hay Yo intento hacerlo Lo hago solo hacer A últimos de mes Este vídeo Y a últimos de mes O el primer día del mes Como es este caso Que es 1 de mayo hoy Y es este vídeo Por eso lo digo Que es un juego Que tenía que haber salido ayer Y no va a salir hasta agosto O sea que En el último momento Deciden cambiarles De fecha de lanzamiento Pero bueno Más o menos Yo intento traer Los juegos actualizados Luego ya si los cambian de fecha Pues yo ahí ya No podemos hacer otra cosa Intento Intento teneros informados Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así de dura Así que nada chicos Espero que os haya gustado Darle un like enorme porfa Que a mí me hacéis felicitillos Y nada Que espero que Tengáis buena semana Y que nos vemos pronto Chao